Hola que tal amigos de Parchi Motero, ¿cómo están? Amigos, en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que estará rodando muchísimo en las redes y es la reglamentación en el uso de los cascos aquí en Colombia Si bien sabemos ya existen unas normas Una es la norma técnica colombiana que es la 4533 También está la europea que es la ECE 2205 y tenemos la DOT que es la norteamericana ¿Por qué es tan importante tener en cuenta estas reglamentaciones? Porque el uso de un buen casco que cumpla con estos estándares nos puede proteger hasta en un 69% según un estudio que hizo el Ministerio de Salud Si el casco que vas a comprar cuenta con norma técnica colombiana o con la europea ellos qué es lo que revisan en el casco para poder certificarlo Número 1, la visión periférica Esto que significa que cuando tú te pones el casco puedas ver un ángulo muy amplio y eso y la estructura del casco no interrumpa tu visión La segunda prueba que le hacen a estos cascos es la absorción del impacto Una vez la persona recibe el impacto con el casco puesto evalúan qué tanto distribuye el impacto sobre el casco para no afectar la cárcel La tercera que evalúa cuando tienes el casco puesto y sufres alguna caída ningún objeto extraño debe sobrepasar o penetrar la estructura del casco para afectar tu cabeza La cuarta prueba que le hacen a los cascos es la retención Cuando tú tienes el casco puesto y sufres alguna caída si tienes el broche asegurado no tiene por qué salirse ni reventarse ni nada Lo que miran es que no se nos vaya a salir de la cabeza el casco La última prueba que le hacen a estos cascos para poderlos certificar es la rigidez Hacen pruebas con presión, con golpes y no se debe deformar Estas pruebas son para la norma técnica colombiana y para la europea La norma norteamericana tiene en cuenta todo lo anterior y adicional a eso hacen una clasificación por tallas o por tamaños dependiendo la cabeza del usuario La segunda es la desaceleración de impacto y adicional a eso poner el año en que ha sido fabricado el casco Y debemos tener en cuenta que la vida útil de un casco es de máximo 5 años así no haya sufrido ningún golpe Ya teniendo claro todo esto, hace unas semanas salió un comunicado que los cascos para cumplir con la reglamentación con la norma técnica colombiana deben tener una cortina de cuello, unas orejeras y un visor de fácil extracción Yo creo que diga lo todo porque se debe escuchar de pronto mi voz allá ¿A qué se refieren con la cortina de cuello? Es básicamente la espuma que trae el casco y su función principal es proteger el cuello en la parte posterior ¿A qué se refieren con las orejeras? Básicamente es la espuma que trae el casco para cubrirlas y protegerlas para que en el momento del choque no se vean afectadas Esto se puede encontrar en la mayoría de cascos ¿A qué se refieren con el visor de fácil extracción? Es un sistema que traen los cascos para que de una forma muy sencilla cualquier persona pueda quitar el visor Así como en este caso ¿Y cómo sabemos nosotros si el casco que vamos a comprar o el que ya compramos cumple con estas normas? Básicamente los cascos vienen en la parte posterior con un sello según la norma que tenga En este caso la norma técnica colombiana adicional a eso debe ser un sello con alto relieve Y en los casos de sticker debe ser un sello que esté muy bien puesto, que no esté torcido ni que esté deformado ¿Cómo piensa reglamentar la fabricación de los cascos? De ahora en adelante van a exigir etiquetas que cuenten con la marca del casco, la talla, el nombre del fabricante, la fecha de fabricación y el lote de la producción del casco Para que ustedes estén tranquilos a la hora de comprar su casco, ¿cuál es la recomendación? Que busquen marcas que sean muy reconocidas, en lugares que sean de confianza Teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con estos centros especializados para evaluar los tipos de cascos Si cumplen o no con las normatividades y que no sean de dudosa procedencia ¿Qué les recomendamos nosotros? Uno, que compren cascos de marcas reconocidas Y pues que esto también vaya acorde con el precio porque sabemos que un casco, como un ejemplo del AGB No va a estar entre los 200 o 300 mil pesos, el costo es mucho más elevado Y dos, que sean en lugares de confianza Como lo importante de andar en moto es andar muy bien protegidos Es recomendable que inviertan en un muy buen casco Digamos que el promedio está entre los 350 mil pesos en adelante Es un casco que ya cuenta con la protección necesaria para resistir cualquier tipo de impacto Y bueno amigos, no siendo más, esperamos que les haya servido la información que les brindamos Si tienen alguna inquietud, no duden en escribirla debajo en los comentarios Recuerda suscribirte al canal y compártelo con todos tus amigos Esperamos verlos en una próxima ocasión ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!